y es lamentable la historia que le vamos a contar enseguida en brigadas al día porque un hombre luego de sufrir un accidente de tránsito se quemó el más de 70% de su cuerpo hoy necesita ayuda para una operación urgente la esposa del herido pide su colaboración se necesita ayuda con suma urgencia para Fernando Tapia Vargas quien luego de sufrir un grave accidente cuando su motocicleta se incendiara producto de un cortocircuito ocasionándole quemaduras de segundo y tercer grado en casi todo el cuerpo todo el tiempo me dan recetas son altas, las recetas que me dan son caras, ya yo he gastado hasta lo último que he tenido, lo he gastado con él a él no le puede fallar los medicamentos, los calmantes, los sueros, las cremas no le puede fallar porque si le falla a él no le aguanta los dolores me dijo el médico que tenía que estar sometido a una cirugía que me vaya listando con plata para pagar, me dijo el cardiólogo, anestesista, comprar los medicamentos para cirugía se necesita plata aquí señora para su marido, me dijo porque esto es de largo dos meses, va a estar aquí, me dijo él sustenta a su familia, cuando su esposa crían a su pequeño hijo de tan solo 12 años de edad, el cual es no vidente, una pequeña de 4 añitos yo le pediría a la gente de Santa Cruz que es tan buen solidaria, que me ayudara con lo poquito que me ayuden, a mi me sirve para comprar sus medicamentos para juntar, para que le hagan su cirugía, a él no le puede fallar los medicamentos, nada, no le puede fallar yo le pediría a la población que me ayuden con un poquito, aunque no sea mucho, pero a mi me van a servir apelamos a su buen corazón para poder ayudar a esta familia, los gastos sobrepasaron ya los 6 mil bolivianos y la vida del señor Tapia corre peligro, los números ya aparecen en su pantalla, cualquier contribución ayudará de sobremanera ¡Gracias!